Dejame que te cuente el limeño, déjame que te diga la gloria Del ensueño que evoca la memoria, del viejo puente derriba la miedad Dejame que te cuente el limeño, ahora que un perfume recuerdo Ahora que aún se mece en un sueño, del viejo puente derriba la miedad Hazmines en el pelo y rosas en la cara, airosa caminaba la flor de la canela Derrumbaba lisura y a su paso dejaba aromas de mixtura que en el pecho llevaba Del puente a la Alameda, menudo quien la lleva por la vereda Que se entremece al ritmo de sus caderas Recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba Del puente a la Alameda, déjame que te cuente el limeño Ay, deja que te diga morena mi pensamiento A ver si así despierras del sueño, del sueño que entrellene morena A tu sentimiento La cira de la litura, que da la flor de canela Adornada con jazmines, atascando su hermosura Alfombra de fuego, el puente que engala la Alameda Que el río acompañará tu paso por la vereda Y recuerda que... Jazmines en el pelo y rosas en la cara Airosa caminaba la flor de la canela Recogía la brisa de la brisa del río y al viento la lanzaba Del puente a la Alameda, menudo quien la lleva La flor de la canela La flor de la canela La flor de la canela Interpretada por Noelia, cerrando esta noche de competencia ¿Será que al jurado le gustó como para darle una buena calificación? ¿O posiblemente es la nominada de la noche? Noelia, escuchemos por favor la opinión del jurado Buenas noches, Noelia Bueno, es indudable que esta es una canción con una armonía hermosa Rítmicamente también, pero también es compleja Y te costó, te costó mucho manejar los cambios tonales, rítmicos Es realmente difícil Son muy marcadas las cosas que tiene esta canción Que la hacen tan peculiar Alguna dificultad también en las notas altas No fue dramático, pero me faltó bastante Lizbeth, ¿y la puesta en escena? Noelia, yo te sentí por primera vez en el escenario muy insegura No sé si eran los tacones o qué era Pero te sentí muy tambaleante, muy insegura Y eso me parece raro en vos Porque siempre dije que eras la mejor en los tacones ¿Qué pasó? Eh, bueno, no sé, me puse muy nerviosa No me suele pasar eso, pero antes de entrar me puse muy nerviosa Por la letra, por la canción Quería que me salga bien Y tal vez era eso Se notó, se notó Y en lo vocal, Noelia, ¿qué pasó? ¿Por qué esa inseguridad que mencionaba Daniel? Es lo mismo Quería que salga perfecto Y como varían mucho las melodías Suben y bajan Y la letra también Me puso nerviosa Bien, y ahora pasamos a...